¿Cómo estás Balcala? ¿Estás arriba? Díselo, 3, 2, 1, Balcala Te patearé culo porque me corro y no te retiras Te doy el chance para que un día tiras Porque así me miras, te doy tu regalo Reyes y es magos morir por quien tú admiras Pero rapper yo te pego inerte Te oye neta, yo te pego donde duele No me voy a retirar para darle gusto gente Yo me quedo a los problemas como lo hacen los valientes Los valientes se quedan hasta el final Pero mueren primero, lección número uno para sobrevivir, carnal En este mundo infernal cuando hay un apocalipsis zombie Tu culo es primero para el carnal Sí, pero rapper yo tengo la sutileza Neta, matar a Lancer no es una sorpresa Los valientes mueren cuando empieza la contienda Pero estar aquí solo es para resolver los problemas Yo no quiero reserrar problemas contigo Si yo te veo la cara y digo, el Brace es mi amigo Porque quiero él ser su enemigo Si por su verruga es cariñoso, no quiero pedos contigo Pero no quiere pedos conmigo Se nota que este rapper no tiene el contraste Claro Lancer, podemos ser buenos amigos Pero no quiero ser tu amigo, miedo que me abandonaste Cuando te abandoné, cuando me fui por cigarrillos Porque yo soy libre, a mí no me amarra un niño Maldito marica, pregúntale a tu mamá Cuando me cogí esa chica Pero rapper neta, yo lo cuarto más elegante Con ese nivel tú no vas a impresionarme Es obvio que un niño no puede amarrarte Es como tu país porque ya lo abandonaste Yo te mato porque yo soy el mejor en sí Soy un terrorista de easy Hablas de mi país porque mi país está en crisis Pero el recurso fácil no lo usa el más difícil Pero yo te vuelvo malestable ¿Y qué pedo con las baratas que sacas en combate? Te fuiste a tu país y viniste acá a quedarte El pedo de irse es el pedo de los cobardes Yo no me fui por ser cobardes Sino para buscar un mejor camino Sino hacer mi destino Y mandarle comida a mi familia Algo que en tu vida puto harías por ser un cretino Pero rapper este se aloja Quería mandarle comida Pero se la comió toda Neta Que el que ya engordaste Hace tiempo no tenías estas tremendas lonjas Imagina el dinero que con el rap puedo ganarme Que estoy gordo así Me queda comida para mandarles En cambio te vio la cara Y tu verruga te consume parte a parte No vas a impresionarme en medio de la batalla Le mandas comida directo para su casa Porque en Venezuela se acostumbran a migajas Se acostumbran a migajas No se acostumbran a migajas Se acostumbran a dólares que se trabajan Dinero que se gana partiendo el culo en el bombo y caja Pero este rapero neta que te lo formulo No puedes ganarme yo voy a darte por culo Vienes de Venezuela y te quedaste en México Al parecer solo eres niño inmaduro ¡Tiempo! ¡Te has superado, te has superado! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Alcala conmigo, vámonos rápido! ¡Jueces en 3, 2, 1! ¡Pasa el álcer!